Para mí entrenar el Valencia es el sueño de mi vida, por eso soy entrenador. Yo cuando me planteo entrenar, el hito máximo que yo tengo en mi cabeza es algún día poder entrenar el Valencia. Entonces imagínate que el Valencia, además en una situación de gran dificultad como la que tenemos ahora, te llame para tratar de dar la vuelta a una situación complicada. Para mí es un día realmente feliz en todos los sentidos. Y volver a casa es un gran honor para mí a pesar del momento en el que vuelvo.